¡Aplausos para el mundo más! 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 ¡Porque tú eres celosa! ¡Aplausos para el mundo más! 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 Eres tú, lo que yo más quiero Eres tú, eres, eres lo que yo más quiero Eres lo que yo más quiero Que tú haces lo que yo más quiero Lo que yo más quiero, lo que yo más quiero En las notas cuando yo te pienso Por ti me desvelo, por ti me desvelo Y este necio pero noble corazón Me la pasas preguntando por tu amor Me pregunta por ti, me pregunta por ti Me pregunta, ¿qué fue de tu vida? Eres lo que yo más quiero Muchas gracias Ale, felicidades Te lo mereces, toda esta gente te quiere mucho Sabe lo que ha sido por el cuarteto Todo tu aporte y lo sigue siendo Así que felicidades, sos un grosso loco Gracias por invitarme Por favor, un placer tenerte Gracias El señor Marcos Arriba Dale Vamos arriba, todo el mundo haciendo palmas Un cantante cualquiera Y una canción cualquiera De un grupo cualquiera De una ciudad cualquiera Aquí no importa lo que digan Una cura de esta isla Divide en mil dominios Aquí no estás ahí sentada Cuando escuches mis palabras Tú la loca no te hagas Un arreglo cualquiera De un músico cualquiera Que está en escena De este lugar cualquiera Y no quedemos donde piensan Somos amantes que lo sepan Quitémonos las caretas Que nuestros besos se cumplieran Pa' que amores tuvieran Es que perdí la cabeza Por ti Mi cama no habla Pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo Le, 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 le Mi almohada es muda Pero te vio desnuda Cuando hacíamos el amor Mi cama no habla Pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo De lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda Pero te vio desnuda Cuando hacíamos el amor Un arreglo cualquiera, del músico cualquiera Está en escena, de este lugar cualquiera Y no queremos donde empieza, somos amantes que lo sepan Quitémonos las caretas, que nuestros besos se cumplieran Pa' que amores tuvieran, es que perdí la cabeza por ti Mi cama no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero se vio de estuda cuando hacíamos el amor Mi cama no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero se vio de estuda cuando hacíamos el amor Mi cama no habla, pero se vio de estuda cuando hacíamos el amor Mi cama no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero se vio de estuda cuando hacíamos el amor Mi cama no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero se vio de estuda cuando hacíamos el amor Sí, sí, sí Surgido Vamos, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas ¡Eh! ¡Ese grito! Muchísimas gracias Mi primer tema en Trula es una canción que fue un gran éxito y la quiero compartir con un queridísimo, queridísimo amigo a quien respeto, a quien quiero muchísimo y a quien lo quiero invitar para que esta noche esté contigo porque con él pasamos las mil y una les puedo asegurar que antes que él entrara a Trula también porque él también estuvo en Trula nos sabíamos juntar en un barcito ahí en la avenida Colón los dos no teníamos ni para un café, ninguno de los dos y nos juntábamos y soñábamos que algún día íbamos a cantar en alguna banda de Córdoba y a él se le dio primero, entró a Trula y después yo también entré a Trula y ese señor es mi amigo y se llama Jan Carlos siempre he sido honesto y en verdad no me arrepiento corazón siempre volví limpio sin los besos y perfumes de otro amor siempre he sido abierto transparente para ti como el cristal y hoy como si nada tan tranquila me dice que te vas, que te vas de mí que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa no es mi problema mi problema será no nombrarte mi problema será reciclarme a vivir el resto de mi vida sin ti mi problema será olvidarte siempre preocupado por tus triunfos y fracasos corazón siempre tuve tiempo para calmar tus deseos de amor de vida pendiente quizás esa solamente fue mi error y hoy como si nada tan tranquila me dices adiós solamente adiós que te vaya bien, que te vaya mal que te vaya de cualquier manera que te vaya bien, que te vaya mal que no importa no es mi problema mi problema será no nombrarte mi problema será reciclarme a vivir el resto de mi vida sin ti mi problema será olvidarte olvidarte que te vaya bien, que te vaya mal que te vaya bien, que te vaya mal que no importa no es mi problema mi problema será no nombrarte mi problema será reciclarme a vivir el resto de mi vida sin ti mi problema será olvidarte olvidarte y es una cumbia como le gusta a Claudio a ver si se acuerdan de esto pero quiero arrancar con todo el mundo haciendo palmas palmas no puedo dejar de pensar en ti no puedo dejar de pensar en ti aunque debas tentar que seas así una mujer un poco divertida para no decir que sos una bandida nunca supiste decir que no, no, no nunca recuerdas la noche anterior yo solo soy uno más en tu vida porque tú no sabes lo que es el amor me enamoré de una bandida me enamoré de una bandida me enamoré no encuentro salida me enamoré, me enamoré la guantita, la guantita me enamoré y las duas usa benis faldas y ropa interior con cargos altos y lentes de sol Los chicos me dicen que soy un suertudo Y hay otros que dicen que soy un buenudo Puedo negar que me gustas tanto Cuando te veo en el caño bailando Cuando todos piensan que estás rezando Vos toda la noche tomando y tomando Me enamoré de una bandida Me enamoré de una bandida Me enamoré, no encuentro salida Me enamoré, me enamoré Bandida Tu novia es una bandida Ya lo sé, es una llamada y una salida Tu novia es de lo mejor A todos los chicos los hizo el favor Bandida La vueltina La vueltina Va, 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 va Gracias ¡Vamos! Esa vecina está muy extraña Por su cabeza pasan cosas raras Cuando me ve como que se calienta Se le entra una tembladera Se entra para el cuarto Se quita la ropa y detiene la diferente Se pone un camisón Y me hace Y me hace Y apaga la luz Yo no sé, pero me hace Y apaga la luz Y que querrá decirme Y apaga la luz Yo no entiendo esa seña Y apaga la luz Le he preguntado a mi vecinita Quiere decirme con esta señita Ella me dice Vecino, usted es tonto O se lo entiende O se hace loco Cuando me voy para el cuarto Y me quito la ropa Y detiene la transparente Y me pongo un camisón Y le hago Y apaga la luz Es que quiero que a niñito Y apaga la luz Y yo no sé lo que me pasa Y apaga la luz Usted me entiende, yo quiero Y apaga la luz Mamacita Súbete, súbete Cuando una mujer quiera conlocarse Mi cariñito, su chico, ni darle Ahora mismo se prende la seña Y los bucacos también se la prendan Se vayan para el cuarto Y se quiten la ropa Y deten la transparente Se pongo un camisón Y le hago Y apaga la luz Ay, qué buena está la cosa Y apaga la luz Ay, qué buena está la cosa Y apaga la luz Y que todos se prendan Y apaga la luz Súbete, súbete Mami Y apaga la luz Y yo le digo a mi gorda Mmm, mmm, mmm Y apaga la luz Y que todos se prendan Y apaga la luz Está muy buena la cosa Y apaga la luz Mamacita Mamacita Y esta banda suena Y acá es Y ahora con ese corte de pelo que tiene Sí, señor Qué lindo Y vos parecés una gallina Yo que había cambiado el luz para venir esta noche Gracias, Diego Está bonito, golo Levante, 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 levante ¿Cómo estamos, Ale? De 10 Noche hermosa, hermano Vamos ¡Ve! Ajá ¿Quieres más? Vamos a darle Más, más, más Más, más Que a mi vida Mira, yo te quiero más Más, más Que a mis sueños Mira, yo te quiero más Eres todo lo que quiero Y todo lo que deseo Te quiero Más, más Tú lo único Más grande Y no hay más, más No hay ninguna cosa Que yo quiera más Eres todo lo que quiero Mi luz Y mi cielo Y yo te quiero más Más que a mis ojos Más que a mi boca Más que a mis manos Todo mi cuerpo Por ti lo puedo dar Más que a las aves Y a las estrellas Y al firmamento Y lo que puedo ver Con mis ojos más Porque en ti Yo encontré Mi felicidad Más, más Porque al lado tuyo Siempre tengo más Más Porque tú llenaste Mi deseo de amar Más, más Porque tú me haces reír Y no llorar Venga Levántate, levántate, levántate Levántate, levántate Levántate, levántate Levántate, levántate Levántate, levántate Tres años, hermano Oye, vale Ajá Más, más Que a mi vida Mira, yo te quiero Más, más Que a mis sueños Mira, yo te quiero Más Eres todo lo que quiero Y todo lo que deseo Te quiero Más, más Tú lo único Más grande Y no hay más Más ninguna cosa Que yo quiera más Eres tú Mi único Anhelo Mi luna Mi cielo Y yo te quiero Más Más que a mis ojos Más que a mi boca Más que a mis manos Todo mi cuerpo Por ti lo puedo dar Más que a las aves Y a las estrellas Y al firmamento Y lo que puedo ver Con mis ojos más Porque a ti yo encontré En mi felicidad Más, más Porque al lado tuyo Siempre tengo más Más Porque tú llenaste El mídicio de amar Más, más Porque tú me haces reír Y no, no, no Váigalo, váigalo, váigalo Dañino ¿Querías más? Ya, venga Vamos por Treinta y un bar No Con Oscar, querido Haciendo para el cielo Cabrales Más, más Que a mi vida Mira, yo te quiero Más, más Que a mis sueños Mira, yo te quiero Más Eres todo lo que quiero Y todo lo que deseo Te quiero Más, más Tú lo único Más grande Y no hay más No hay ninguna cosa Que yo quiera más Eres tú Mi único anhelo Mi luna Mi cielo Y yo te quiero Gracias a los títulos de la conga Un abrazo grande Aguante, dale Más Dos aplausos Buenas noches Levantamos las palmas arriba Me ayudan a cantar este tema Ahí va, conmigo Olé, olé, olé Olé, 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 olá Olé, olé, olé Cada día te quiero más Yo soy el ave De esos sentimientos No puedo parar Arriba esas palmas Olé, olé, olé Olé, 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 olá Olé, olé, olé Cada día te quiero más ¡Cupo! Yo Ahí va De esos sentimientos No voy a parar Vamos Arriba ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Rico! ¡Mami! ¡Atrevida! ¡Ey! ¿Cómo te atreves a ser tan linda? ¿Cómo te atreves a mirarme así? Me estás quemando con tu mirada Y de tu herchizo no, no puedo salir Poné tus manos sobre mi cuerpo Y te abalanzas tan dulce así Que ya no puedo tener respuesta Y ante tu boca yo me dejo morir Y en estas sábanas blancas Y en estas sábanas blancas Mojadas de sudor Sin darnos cuenta siquiera Nos empapamos de amor ¡Cupo! Atrevida Atrevida Porque te has metido De pronto en mi vida Atrevida Porque te adueñaste de mi corazón Atrevida Mi dulce atrevida Mi linda atrevida Y quien te dice Mi linda atrevida Que pronto este juego termine En amor ¡Venga! 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 ¿Cómo te atreves a seducirme Tan fácilmente sin preguntar Si ya estoy solo o alguien me espera O si esta noche tú me puedes amar Poné tus manos sobre mi cuerpo Y te abalanzas tan dulce así Que ya no puedo tener respuesta Y ante tu boca yo me dejo morir Y en estas sábanas blancas Mojadas de sudor Sin darnos cuenta siquiera Nos empapamos de amor Atrevida Atrevida Porque te has metido De pronto en mi vida Atrevida Porque te adueñaste De mi corazón Atrevida Mi dulce atrevida Mi linda atrevida Me dice mi linda atrevida Que pronto este juego termine En amor Atrevida 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 El amor El amor El amor Grande Grande, vale Aplausos para el genio Fuerte Gracias, Neno Brindo por 30 años más, loco 30 años más Gracias, genio Un abrazo grande Éxitos Abrazo grande para todos Felicidad, hermano Gracias por venir Arriba Y dónde están las palmas del Teatro Real Arriba Vamos Allá, allá arriba Vamos arriba todo el mundo Hola Señoras y señores Dónde están las palmas Para recibir a Otro invitado compensation Damián Córdoba ¡Yoooh! 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 Saltan, saltan Todos con las palmas arriba Arriba, 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 arriba ¡Eso! Todos los solteros con las manos arriba, galera Eso Sueño cuando era pequeño Sin preocupación en el corazón Sigo viendo aquel momento Se desvaneció, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo Solo te veo, solo te deseo Mira Sofía, como sin tu mirada Dime Sofía, como te mira Dime, como te mira Sé que no, sé que no Sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofía, sin tu mirada Sigo sin tu mirada A ver, los hinchas de Belgrano Levante la mano Dices que eran más felices Todo ya pasó, todo ya pasó Sigo viendo aquel momento Se desvaneció, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo Solo te veo, solo te deseo Mira Sofía, sin tu mirada Sigo, sin tu mirada Sigo en ti Sofía, como te mira Dime, como te mira Sé que no, sé que no Sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofía Sin tu mirada Sigo sin tu mirada Sigo sin tu mirada Sigo sin tu mirada Como te mira Dime, como te mira Dime Sé que no, sé que no Sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofía Sin tu mirada Sigo sin tu mirada Sigo sin tu mirada Tengo una excusa en mi mente Para detener mi día Y a mi casa regresar Ella es una mágica princesa Con pijamas y con tranzas Ella juega a ser mamá Ya se ha dado cuenta Que soy débil Y con solo una sonrisa Puede todo conseguir De mi corazón se ha vuelto dueña Y me alegra la existencia Con solo en ella pensar Entre batir y la tarea Va creciendo muy deprisa Ay, ay, ay La quisiera detener Pero un día se irá de casa Y entre sus cosas llevará Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto Quiero darle tantas cosas Quiero darle tanto amor Tanta atención Y enseñarle cada día Su importancia, su valor Quiero cuidarle El corazón Ella es un jardín en primavera Que se viste cada día Que se viste cada día De belleza y escuelor Es una paloma mensajera Que el Señor me envió del cielo Para hablarme de su amor Entre patir y la tarea Va creciendo muy deprisa Va creciendo muy deprisa Y mi vida Y mi vida Que jamás regresará Mientras tanto Quiero darle tantas cosas Quiero darle tanto amor Tanta atención Y enseñarle de la vida Su importancia Su importancia, su valor Quiero cuidarle Mi corazón Ay, ay, ay La quisiera detener Te amo, hija Duerme Puedes hacerlo junto a mí Por favor, duerme Es increíble verlo así Ten entregada En mis brazos Duerme Yo cuidaré Yo cuidaré De ti Desde hoy No tendrás miedo Nada Ni nadie Te harán mal Este momento Puedes creerlo Es sublime Tan eterno Duérmete En mis brazos No hay más Dolores Ni llanto Ni frío Por las noches Ni triste Adiós Pasado Desnudos Cuerpo Y alma Tu piel Mi piel La cama Yo te amo Sin misterios De frente Con todo Mi corazón Duerme Todos tus miedos Ya se irán Tú solo duermes Pronto verás La realidad Que hay en tu vida Nueva vida Duérmete Duérmete En mis brazos No hay más Dolores Ni llanto Ni frío Por las noches Ni triste Adiós Pasado Desnudos Cuerpo Y alma Tu piel Mi piel La cama Yo te amo Sin misterios De frente Con todo Mi corazón Oh 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 Duérmete En mis brazos No hay más Dolores Ni llanto Ni frío Por las noches Ni triste Adiós Pasado Desnudos Cuerpo Y alma Tu piel Mi piel La cama Yo te amo Sin misterios De frente Con todo Mi corazón Duérmete 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 ¡Dorme! Si supieras lo que siento Que hasta el roce de tus manos va quemándome la piel Si supieras lo que estoy sufriendo Para amarte con locura como nunca nadie amé A tu lado pasa el tiempo sin dolor Tu secreto que yo llevo ¿Dónde voy? Amiga, si supieras que me muero por tu amor Correrías a mis brazos sin temor Eres mi gran amor, eres mi sol, eres mi vida Amarte así, sin condición, amiga mía Quiero de ti todo tu amor, todos tus sueños Tanta pasión, pasión de amor, amor sin miedo Tú eres mi gran amor, eres mi sol, eres mi vida Amarte así, sin condición, amiga mía Quiero de ti todo tu amor, todos tus sueños Tanta pasión, pasión de amor, amor sin miedo A ver, las manos arriba del teatro, ¿verdad? Por tu lado pasa el tiempo sin dolor Un secreto que yo llevo ¿Dónde voy? Querida amiga, si supieras que me muero por tu amor Correrías a mis brazos sin temor Tú eres mi gran amor, eres mi sol, eres mi vida Amarte así, sin condición, amiga mía Quiero de ti todo tu amor, todos tus sueños Tanta pasión, amor sin miedo Tanta pasión, pasión de amor, 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 amor sin miedo Eres mi gran amor, eres mi sol, eres mi vida Amarte así, sin condición, amigo mío Y quiero todo de ti, todo tu amor, todos tus sueños Tanta pasión, pasión de amor, amor sin miedo Gracias David Gracias Ale, gracias a todos ustedes, gracias Córdoba Hola Marito, hola Marito, hola Marito arriba, arriba 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 De día, de tarde, de noche lo pienso en ti No como, no duermo y sufro por ti Y muero por lo pesante Ay, daría mis ojos y alma por tenerte aquí Besarte, abrazarte y comerte aquí Y muero por tenerte Dime amor, qué es lo que me pasa Y cuando estoy contigo Siento algo entre tú y yo Dime amor, mi corazón herido No me dejes vencido Es que hago paz Es que hago paz Es que hago paz entre tú y yo Vamos arriba, haciendo palma, vamos Córdoba De día, de tarde, de noche lo pienso en ti No como, no duermo y sufro por ti Y muero por tenerte Dime amor, qué es lo que me pasa Que cuando estoy contigo Siento algo entre tú y yo Dime amor, mi corazón herido No me dejes vencido Es que hago paz Es que hago paz Es que hago paz entre tú y yo Dime amor, que cuando estoy contigo Siento algo entre tú y yo Dime amor, mi corazón herido No me dejes vencido No me dejes vencido Es que hago paz Es que hago paz Es que hago paz Es que hago paz entre tú y yo Dime amor, que cuando estoy contigo 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 Muchas gracias Yo no tengo la culpa si hoy nuestro amor es fracaso Te alejaste de mí en el momento que más te adoré Te ganaste de amor y pasión pero no entre mis brazos Y hoy preguntas por qué si te amaba yo no te esperé No me tires la primera piedra, no me culpes de tu soledad Me olvidaste, no quise olvidarte y olvidamos la felicidad No me pides la primera piedra, no me juzgues si a otra yo amé Si hubo culpa la tuvo al destino, no preguntes por quién ni por qué Yo no tengo la culpa si hoy nuestro amor es pasado La distancia y el tiempo me hicieron tu cuerpo desear Llevar otra amante a mi lecho, ese fue el pecado Porque tú me volviste la espalda, me hiciste llorar No me tires la primera piedra, no me culpes de tu soledad Me olvidaste, no quise olvidarte y olvidamos la felicidad No me tires la primera piedra, no me juzgues si a otra yo amé Si hubo culpa la tuvo al destino, no preguntes por quién ni por qué No me culpes de tu soledad No me culpes de tu soledad Me olvidamos la felicidad No me tires la primera piedra, no me juzgues si a otra yo amé Si hubo culpa la tuvo al destino, no preguntes por quién ni por qué Nena juguetona, nena juguetona Deja de jugar con el amor, con el amor Nena juguetona, nena juguetona Deja de jugar con el amor, con el amor Si tú me gustas mucho, te voy a conquistar Pero tú tan bella, no te me escaparás Cuerpo de sirena, sonrisa angelical Sabes que me gustas pero te hacen rogar Nena juguetona, nena juguetona Deja de jugar con el amor, con el amor Nena juguetona, nena juguetona Deja de jugar con el amor, con el amor Nena juguetona, nena juguetona Deja de jugar con el amor, con el amor Nena juguetona, nena juguetona Deja de jugar con el amor, con el amor Si tú me gustas mucho, te voy a conquistar Pero tú tan bella, no te me escaparás Cuerpo de sirena, sonrisa angelical Tú sabes que me gustas pero te hacen rogar Nena juguetona, nena juguetona Deja de jugar con el amor, con el amor Nena juguetona, nena juguetona Deja de jugar con el amor, con el amor ¡Ven!